Un hecho de violencia incrementó la preocupación que se tiene sobre el tema de seguridad en la zona. Cuando fue agredida una camioneta con elementos de la Policía Federal, de la División de Gendarmería, esto ocurrió la madrugada del domingo, fue cuando ocurrieron estos hechos, desde un convoy en marcha les dispararon a los policías. Luis García está en la línea de teléfono y que va a darnos más detalles. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. ¿Qué se sabe hoy? Se conoció 24 horas después de que pasó, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame comentarte que esto comenzó a trascender, Arnoldo, debido a los reportes de los ciudadanos en redes sociales, algunos conocidos de los medios de comunicación que subieron... No había parte oficial. ¿Perdón? Sí, no había parte oficial. No, no, no había parte oficial hasta que, por medio de estas denuncias, los medios le preguntamos a la subprocuraduría y ya fue que nos dio la información, Arnoldo, el domingo por la madrugada en la Colonia Lindavista, dos camionetas de la Gendarmería fueron interceptadas por un grupo de hombres armados que iban en tres camionetas también, Arnoldo, quienes comenzaron a disparar en contra de los federales. Estos repelieron la agresión. No un coleccionado ni detenidos, Arnoldo, nada más por la mañana en la comunidad de Pelabaca fue asegurada una camioneta, un tipo Jeep, que participó en la agresión que presentaba impactos de armas de fuego. ¿Los policías repelieron el ataque? Sí, sí, sí repelieron el ataque, Arnoldo. La camioneta que aseguraron ya por la mañana del domingo en la comunidad de Pelabaca presentó varios impactos. Se presume que fueron los que realizaron los elementos federales al repelieron la agresión. Muy bien, Luis. ¿Qué dice la autoridad de este tema? ¿Ya se pronunciaron después de que se publicó en los medios? Sí, gente, que se pronuncian, Arnoldo, pero nada más lo oficial ya, lo que se ha publicado, no dan a conocer más detalles. Recordarás que el viernes, también en Celayas, cerramos con el ataque a algunos ministeriales, Arnoldo, en el Juan Pablo II, donde la Procuraduría pues mandó un comunicado de lo que ya se había publicado en todos los medios de comunicación. no dan más detalle entre estos hechos ni de otros, Arnoldo. Correcto. Estemos pendientes, Luis, de lo que pase. Y aquí a lo largo del programa también te estamos checando, te monitoreamos. Estamos pendientes. Buenas tardes.